...el diputado Hugo Marcucci. Sí, gracias Presidente. Bueno, lo primero, una coincidencia, sería muy interesante que haya un tercer tomo de los dueños de la Argentina de Luis Majul, porque seguramente ahí encontraremos nuevos empresarios importantes, diría Roberto Labaña, el capitalismo de amigos. Señor Presidente, estamos en una situación en la cual el gobierno actual no eligió ni es responsable de esta deuda como no lo fue Néstor Kirchner. Tampoco es responsable de haber establecido una soberanía, una prórroga de soberanía o elegir una extraña soberanía para resolver los conflictos. Tampoco eligió al juez Griesa para que resuelva estos conflictos. Tampoco resolvió cuál era la mejor estrategia jurídica, política, no lo resolvió este gobierno, lo resolvieron ustedes. Y en ese sentido, era importante que la estrategia jurídica también esté acompañada por la gran mayoría de los argentinos, porque más allá de las diferencias en el éxito o no de ese canje y de esa negociación, estaba la normalización de la Argentina y de su situación internacional y de salir del default. El default tampoco lo resolvió el actual gobierno, ni las leyes de Cerrojo, ni las Rufo, ni la ley de Pago Soberano. Pero hoy, y nadie lo puede negar, hay una sentencia, una sentencia de primera instancia, de Cámara, donde la Corte, al no aceptar el caso, también ratifica la sentencia que la Corte de Estados Unidos toma sobre este tema. ¿Quién lo puede negar? De default, también tenemos embargos, medidas cautelares, desacato. Esa es la situación que encuentra la Argentina. Y hay un 93% que se resolvió, pero hay un 7% que queda pendiente y es parte del mismo planteo, no es parte de otro planteo. Porque también este gobierno no generó la carroña como no generó los buitres. Cuando asumió este gobierno, todo esto ya se había desarrollado. Y algunos pueden decir que, bueno, no se dio porque no se supo, porque se sobreestimó el poder de negociación, porque se subestimó la capacidad de los fondos buitres, pero que además no son nuevos. No creo que el gobierno, porque si no, realmente sería tremendo, haya ignorado desde en el 2003, por ejemplo, en el 2005, que los fondos buitres existen y trabajan como trabajan. Entonces, hay que tomar previsiones, hay que actuar con inteligencia, con capacidad para poder resolver estos problemas que son complejos, que son difíciles. Y es así que este 7%, que porcentualmente es marginal, pero que desde el punto de vista de lo que logró y hasta dónde llegó, fue lo que también dificultó y dificulta toda la hoja de ruta que se había planteado el kirchnerismo, es decir, los distintos arreglos con el CIADI, con el Club de París, los bonos de YPF y el pago al Fondo Monetario Internacional. Todo eso tenía también como pieza el resolver en los temas de los fondos buitres. Así que cuando aquí se hacen discursos, me parece muy bien los principios y que se reivindiquen cuestiones muy importantes para los argentinos porque todo nos duele. Y yo no estaba en este recinto, pero cuando escuché la sentencia del juez Griesa, me dolió como un argentino más. O cuando veo la cara de los buitres, también que me genera toda la bronca de saber cómo actúan en este mundo. Y me parece también bien que en Naciones Unidas planteemos preocupaciones acerca de cómo tratar las deudas soberanas y también sería bueno que nos preocupemos por cómo funcionan los capitales financieros en el mundo que también debería ser otro de los temas de agenda. Pero sabemos que esto no resuelve el problema y sabemos también que el kirchnerismo quería resolverlo. Y algunos dirán, insisto en esto, el por qué no pudieron. Otros dirán que no quisieron, Lita Carrió generó una hipótesis. Yo digo también que algunos sectores, tal vez porque no llegaban en tiempo a la negociación para capitalizarlo para el propio gobierno, habrán pensado que es mejor dejarle un hierro caliente al gobierno que venía más que una mesa servida. Y en esto, que nadie tenga vergüenza, no es negativo que Scioli también haya planteado el acuerdo. Los Blecher, los Bey, estuvieron aquí en la Cámara diciendo los Fravega qué es lo que pensaban. Y también lo hizo Mauricio Macri y también Sergio Massa. Y sabemos que este acuerdo es la estrategia posible, es el acuerdo posible, sino cuál es la estrategia que quieren exhibir. Porque lo que me parece absurdo que hoy aquí alguien nos corrija y que diga que la deuda con los fondos buitres es una deuda contingente, es una deuda que bueno, de acuerdo a las normativas contables, no habría que sumarla de la misma manera que la otra. me parece absurdo señor Presidente que con una sentencia estemos discutiendo eso. Y quiero por último y rápidamente que se me agota el tiempo, decir que ponemos en riesgo el canje del 93% y ustedes lo saben, ponemos en riesgo si no llegamos a un acuerdo de ese 93%. Y también estamos bajándole la banderita al taxi porque esta forma de tener esta deuda en default es cara y muy cara y lo que estamos haciendo es cambiando una deuda por otra, no estamos aumentando nuestra deuda y eso es falso, estamos cambiando una deuda por más plazo con menos tasa y con otra realidad porque estamos fondeando no en el mercado para pagar al contado porque hay otra de las formas para llegar a un acuerdo pero que tiene que ver con una estrategia de fortaleza en la negociación del tiempo como lo demostró en el pasado no juega a fortalecer la capacidad de negociación y termino señor presidente los riesgos están y el crédito va a suponer además una quita significativa y importante y después discutiremos y termino el endeudamiento y estoy de acuerdo en muchas de las prevenciones que se hicieron acá pero quiero decir una cosa más Plan Brady no convertibilidad que hay muchos que se la olvidaron no megacanje no blindaje pero también pagar con reservas no es una buena política eso no es desendudamiento eso es perder activos eso es disminuir activos de la Nación gracias señor diputado la Nación de la Nación y